¡Sobran! ¡Qué manía hemos vivido, compadre! Una locura con la garra cibernética Benzir Santoro que amenaza, que dice ¡Me las vas a pagar, cibernético! ¡Nos vemos pronto! ¡Seré tu peor pesadilla! ¡Voy a acabar contigo, con tu carrera! ¡Con tu reputación y con todo! ¡Absolutamente con todo! Jesús, tú estás de acuerdo, cada vez somos más en la legión extranjera ¡Más, cada vez somos más! ¡Tú cállate! ¡Yo sí tengo paper! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, compadre? ¿Sabes qué, Andrés? ¡Ya me cayó, Gordon Cibernético! ¡No, no me digas! ¡Ya, ya me cae! ¡Y ahora, ¿sabes qué? ¡Yo creí que era rudo! ¡Se comporta como señorita! ¡No, qué lucha dio! ¡Qué lucha dio de poder a poder! ¡Se llevó a dos! ¡Se llevó al zorro y se llevó a Conan! ¡Eso ya es decir! ¡Se llevó a varias! ¡Bueno, esa es otra cosa! ¡Eso es otro cantar! ¡Pero la forma de trabajar de cibernético! ¡Mira! ¡Quiero que sepan una cosa! ¡Eso fue! ¡ Oye, zorro, tiene razón. Esa gente si es una bola de indios inútiles, imbécil, analfabetos. Porque está hablando una leyenda. ¡Ahora, zorro, esto fue un golpe de suerte y esto no acaba aquí! Arriba la legión extranjera Y arriba Cuba Solo me resta decirles Que el milagro se te hizo cibernético Pero la próxima vez El profeta Nunca se equivoca No más Milagros Esa es la sentencia del zorro El zorro claro se va muy molesto Porque perdió una lucha de mega campeonato Pero esa es la sentencia De que la legión extranjera cada vez se prepara más Cada vez son más Y se vienen agrupando Este golpe no lo logran concretar El público sale satisfecho Con la victoria de Cibernético Un monstruo de la lucha libre Que ya es querido No se que vaya a pasar con Cibernético Que rumbos vaya a tomar Pero bueno Eso es lo que menos importa en este momento Hay que decir Que esto termina Mira Conan Conan ¿Sabes qué? No tienes nada que decir Tú llenaste la plaza México Es cierto y te lo digo Pero ¿sabes qué? Aquí Aquí no No más Con la legión extranjera Decía Jesús Que cada vez son más de la legión Y él se considera Dentro de la legión extranjera Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad No te rías tú Arturo Rivera Porque hay una mierda Bueno pues Esto Esto está llegando a su fin Con este Con esa magna función Y mira cómo lo trata el público Cómo No, no, no El público hoy No lo quiere Demasiadas cosas Que para mí Sí Va a pasar a la historia Por varias Por varias situaciones Una Fue en el Distrito Federal Que hace mucho No sucedía Dos La gente Se entregó totalmente A una causa Tres ¿Cómo te arreglas? Y seguramente Estás arreglado Para ahorita Pero no, hombre No Y Rafa Acá no le diga Bueno pues Mira cómo se va La legión extranjera No, no, no No, no No señor Yo no me cansaré Eso le digo Al juez Bueno pues Esta noche Fue de técnicos Fue De luchadores Con carácter Mira la repetición Qué patada del zorro Qué patada Desgraciadamente Fue para Para el tirantes Y digo desgraciadamente Porque es un referee Él no tiene que Ah, este es el hombre Este es el hombre De la oficina Pero todavía estaba bien Mira nada más Qué empellón Qué empellón En el esquinero Qué empellón Qué bárbaro O sea, con la fuerza Que llevaba Cierto Vamos a ver Si no le fracturaron El tabique Sabes que No alcanza a meter Las manos Mira No la acercar seco En la cara seco Vámonos Pero terrible Terrible Esto debe ser Sancionado De una forma Singular Aquí está La intervención De Joaquín Rodán De forma Muy precisa Permíteme Primero hay que Ver Que el apoyo De Joaquín Rodán Llegó en el momento Correcto Y si es cierto Si tú quieres Pero de forma singular Que castiguen a Conan Porque esto es un abuso Es un abuso Total y absoluto No estoy a favor Y esta señorita dice Que me sirvan Otras tres luchas Porque voy por los viejos Y nosotros quisiéramos Quedarnos mucho, mucho más El instante que Joaquín Rodán Llamaba al hijo del tirante Y qué bien llegaba Hacía su trabajo Mira nada más Aparecía uno, dos, tres Tres segundos Eso no me gustó Y decretaba el final ¿No te gustó? A mí me encantó Me encantó por la justicia Se hizo justicia No Dice el otro Esos besos Aneta Aneta Arriba La chona Y el cibernet Es lo que dice La gente se va contenta Con la libertad Bueno hay promotores De Campeche De Acapulco De Monterrey De Nuevo Laredo De Monterrey